Pues sobre Murcia, sobre la investidura fallida, pues eso habría que preguntarse al señor López Miras si está dispuesto a tener una investidura fallida, a tener un no de Vox o a ser investido presidente que es llevar a término un cambio de políticas, una serie de políticas que los murcianos han decidido que se impulsen desde el gobierno de Murcia. De momento, a día de hoy, el señor López Miras está comprando todos los boletos para que sea una investidura fallida, sin duda alguna, pero como no puede ser de otra manera. Es una persona, como he dicho, que traicionó nuestra confianza, que gobernó con transugas, por tanto, confiamos, por el bien de los murcianos, quedan días por delante que el señor López Miras recoja nuestra mano tendida, a pesar de habernos traicionado y de haber vilipendiado nuestra confianza, pero nosotros, por encima de todo, ponemos los intereses de los murcianos, eso sí, exigiendo que haya mecanismos para garantizar el cumplimiento de esos pactos, cosa que no hubo en la anterior ocasión, en 2019. Por tanto, nosotros seguimos con la mano tendida, conscientes y esperanzados de que el señor López Miras reconsidere su posicionamiento, no tiene más que mirar a algunos de sus compañeros de partido, que se sume a esas reconsideraciones y que ponga en el centro las verdaderas preocupaciones de los murcianos. Y sobre Ceijó, pues, bueno, bien, celebro en primer lugar que ya cambie...